Buenas noches, atención, la gobernadora del Valle Dilian, Francisca Toro, acaba de suspender el recaudo del impuesto automotor acatando un auto del Consejo de Estado. Señora directora de Hacienda del Departamento, María Victoria Machado, ¿qué implicaciones tiene esto para el contribuyente? Bueno, para todos los vallecaucanos, de acuerdo con el acatamiento de la medida cautelar, no podremos hacer recaudos del impuesto vehículo automotor hasta tanto el Ministerio establezca la nueva base grabable, por lo cual le solicitamos a los vallecaucanos abstenerse de realizar los pagos de sus liquidaciones del impuesto de vehículo hasta tanto el Ministerio establezca la nueva base grabable para cumplir con el ordenamiento legal vigente en Colombia. Muchas gracias. En consecuencia, la gobernación estará atenta hasta que el Ministerio se pronuncie frente a la nueva base grabable del cobro del impuesto automotor. Seguimos con más noticias en el informativo de la gobernación del Valle del Cauca. Gobierno y departamentos avanzaron en acuerdos que permitan más recursos para la salud, mayor equidad en el impuesto al consumo y reglas claras frente a la competencia con los licores extranjeros durante el foro sobre el proyecto de licores que hace tránsito en el Congreso de la República. La gobernadora del Valle, como presidenta de la Federación de Departamentos, defendió la autonomía de las regiones. Ratifica que el monopolio rentístico de los licores es de los departamentos que nosotros podemos producir, distribuir y además dar la autorización para introducir cualquier otro licor. La Federación de Departamentos le anunció al gobierno que presentará una propuesta la próxima semana. Hemos propuesto que el ejercicio del monopolio rentístico se extienda no solamente a los licores, sino que se extienda también al alcohol potable. La ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, dijo que el gobierno ha considerado los aportes de los departamentos y no pretende acabar las licoreras. Yo no quiero que siga una industria que tiene un potencial muy grande y que es el único recurso de destinación libre que tienen los gobernantes que se acabe. ¡Y se está acabando! El proyecto de ley sobre licores seguirá su discusión en otras regiones del país y en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. La ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, anunció en Cali que trabajará articuladamente con la gobernadora Dilia Francisca Toro para impulsar la exportación, el turismo y el emprendimiento empresarial en el Valle del Cauca y en el Pacífico colombiano. Tienen que mirar cómo suspendemos algunas políticas que les están afectando, cómo conversar más, cómo incrementar el empleo, las ventas, cómo exportar más, pero para eso se necesita el apoyo de los gobiernos locales y del gobierno nacional. Primero le dije que teníamos que posicionarnos como verdaderamente somos, como la capital de la Alianza Pacífico, que las reuniones de la Alianza Pacífico deberían hacerse en Cali o en Buenaventura y no en Cartagena. La gobernadora le solicitó a la ministra hacer una ruta religiosa desde el eje cafetero, pasando por Buga, Cali y Popayán hasta el Santuario de las Lajas en Nariño. Eso nos generaría muchísimo visitante, muchísimo peregrino que se convierte en turismo. Durante la reunión se acordó impulsar la zona franca del Valle del Cauca. Aprovechar los tratados internacionales, tener una estrecha relación con los empresarios, mirar los temas macroeconómicos. Para la ministra, el Valle del Cauca se identifica con lo turístico, con el tema del agro, la industria y el tema de servicios, lo que permitirá que en Colombia crezca el empleo. Las demandas, tutelas y otros procesos judiciales tienen al departamento del Valle del Cauca desangrado. Contra el ente territorial se contabilizan alrededor de 2.000 procesos, en su mayoría de carácter laboral de gobiernos pasados. Claramente se identifican que la mayor causa generadora siempre tiene que ver con asuntos propios de la oficina de personal. Entonces, históricamente esas primas de reajustes, a veces a los docentes, a veces a los empleados de la planta general, pues han hecho que de forma sistemática en el tiempo se presenten muchísimas demandas. Hay aproximadamente 2.000 demandas por esa causa. Para el director jurídico, esta avalancha de procesos deja unas cuantías supremamente elevadas que ascienden a más de 50.000 millones de pesos, sin contar con más de 800 acciones de tutela que ha recibido la Secretaría de Salud en lo corrido del año. Es absolutamente claro y necesario el deber que tiene la gobernación de tomar ese problema de frente, identificar el universo de beneficiarios de ese tipo de situaciones y proceder a cancelar y apagar eso para evitar que sigan generándose este tipo de demandas que perjudican notablemente las finanzas y el desempeño administrativo de la gobernación. Para la gobernadora Irian Francisca Toro es sumamente importante atacar de forma frontal esta problemática y salir a concretar esos pagos dejados de administraciones pasadas para evitar que se sigan presentando. A la corrupción la combatiré en todos los frentes, con vigilancia, actuando con ética, evaluando la gestión del talento humano. Con estas palabras, desde su posesión, la gobernadora del Valle del Cauca, Irian Francisca Toro, viene trabajando en el tema de la transparencia desde el Palacio de San Francisco. Por eso, la Oficina de Control Disciplinario investiga casos de personas que presuntamente no están viniendo a trabajar. Tengo conocimiento dentro del trabajo y la labor que viene desempeñando la gobernadora, la doctora Irian Francisca Toro, que efectivamente hay personas que no vienen a trabajar, que hay personas que se encuentran nombradas y de tiempo atrás. Adicionalmente, estamos revisando con las EPS las incapacidades largas de más de 17, 16, 15 meses que manejan algunas patologías que merecen y ameritan evaluación de las EPS. Actualmente, esta dependencia viene realizando las investigaciones por cada uno de los despachos y oficinas de la gobernación y conocer a fondo cuáles son los funcionarios que se encuentran nombrados y que están incumpliendo la ley. Quienes no tengan la justificación, lógicamente tendremos que entrar a investigarlos y esas investigaciones es una falta gravísima y por ser falta gravísima nos puede dar suspensión o destitución del cargo. La Gobernación del Valle realiza diferentes capacitaciones con los funcionarios de la Gobernación para abordar estos temas administrativos. La transparencia en primer lugar es generar la confianza en el ciudadano, no solamente porque nosotros representamos al Gobierno del Valle del Cauca en cabeza de la doctora Dilia Francisca Toro, sino porque tenemos que darle al ciudadano, a la ciudadana, la confianza a quienes hacen el control social. Los pequeños microempresarios del Valle del Cauca tendrán nuevas oportunidades para la ampliación y comercialización de sus productos gracias a un convenio que suscribirá la Gobernadora Dilia Francisca Toro con Banco Oldes. Nosotros tenemos unos recursos del Banco Social del Valle y ¿qué es lo que queremos? Potencializar esos recursos para que le lleguen a más personas. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Banco Oldes? Si ustedes nos dan esa plata, esos recursos que tienen, nosotros lo aumentamos 20 veces más para que haya más recursos para prestarle a la gente, para prestarle a los microempresarios, para prestarle a los emprendedores. Por decir algo, si la Gobernación aporta 500 millones de pesos y nosotros multiplicamos eso por 20 veces, estaríamos hablando de unos 10 mil millones de pesos, que si damos créditos de un millón de pesos, podemos estar hablando de mil microempresarios beneficiados con este tipo de iniciativas. El propósito es incentivar a los microempresarios y reactivar la economía en la región. Muchos de estos microempresarios están azotados por los pagadiarios o no tienen acceso al crédito y lo que se trata es darle acceso a líneas de financiación en unas condiciones favorables. La Gobernadora se ha propuesto impulsar la pequeña y mediana empresa para generar mayor empleo y ofrecer una mejor calidad de vida a los vallecaucanos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!